Preparamos las valijas y viajamos, porque las vacaciones de verano están ahí, a un pasito nada más. Nosotros estamos planificando un viaje que ya hace un tiempo que lo estamos vendiendo, que es ir a Brasil a Río de Janeiro. O sea, un Río de Janeiro con unas características diferentes a las normales, porque se dio de que, más de un par de años, la gente empezó a viajar, o sea, dejaba sus coches en Puerto Iguazú, iba a Foz de Iguazú y de ahí tomaba el aéreo a Río. Nosotros pensamos que esa era una muy buena propuesta, digamos, con respecto a que tocamos o agarramos lo que la gente quiere y lo que la gente hace. Y este año hicimos unos viajes exclusivos a lo que es Río de Janeiro. Tiene dos salidas, pero la primera está agotada. Sí, gracias a Dios. La primera de la salida está agotada. Un grupo grande de lo que es judiciales, bueno, un grupo de gente de judiciales, que nos tomó esa salida, pero prácticamente, bueno, ya no queda más lugar, o sea, que son 70 personas que viajan en esa salida. Hay otra que programamos para el día 13 de enero, pero ya prácticamente también vengan, porque ya no quedan muchos lugares, solo 15 lugares nada más nos quedan, y es un viaje muy, operativamente muy bueno. ¿Por qué? ¿Cuántos días, Héctor? En total de días. O sea, la estructura del viaje es la siguiente. Nosotros salimos de aquí con coches nuestros, nosotros tenemos transportación propia, los llevamos, salimos a la noche desde Corrientes, hacemos el viaje hasta Puerto Iguazú, y de Puerto Iguazú cruzamos a Foz. Llegamos a la mañana temprano, se toma el vuelo de las 10 de la mañana a Río de Janeiro, y a las 12.30 horas ya estamos en Río. Desde que llegamos a Río, un transfer desde el aeropuerto al hotel, nosotros tenemos un hotel cuatro estrellas en Copacabana. O sea, que eso también es lindo, porque estamos en el corazón de lo que es Río de Janeiro. ¿Cómo se paga? Mire, el total del viaje cuesta hoy 15.500 pesos. Tenemos facilidades de tarjetas de crédito, o sea, nosotros estamos viendo porque hay promociones continuas, más cuando se acerca el verano, hay empresas, o sea, de tarjetas de crédito que dan facilidades y formas. Así que lo más importante para nosotros es que vengan y nos planteen su situación de forma de pago. Igual que si tienen chicos, a ver cuál es la diferencia, digamos, de más barato, de hacerle forma de que todos puedan llegar a viajar.